El libro Fotografía de Alta Calidad de José María Mellado muestra desde las técnicas más básicas hasta las más sofisticadas, integradas en un método de trabajo eficaz y de alta calidad, denominado el método Mellado. Se habla de composición, habla de cómo sacar el máximo partido a la cámara, habla de tratamiento, por supuesto, habla de salida. Entonces, esa es quizá la razón de su éxito, que no es un manual, sino que es un libro que un fotógrafo escribe planteando su método de trabajo. En entrevista con Otimex, José María Mellado, quien presenta su obra en el Workshop Fotógrafos Profesionales de la Ciudad de México, que se expone en el Auditorio II del Centro Médico Siglo XXI, declaró que como ingeniero en informática siempre tiene la obsesión de optimizar los procesos. Realmente es un método de tratamiento por zonas. Yo lo que hago es optimizar la captura, conseguir la máxima calidad de la captura, y luego trabajar la imagen por zonas, definir área amplia de la imagen, exactamente igual que se hacía en el laboratorio, cuando hacíamos las reservas, los quemados, pues esa misma técnica aplicada al digital. Y es una técnica que funciona perfectamente, porque al final la fotografía es fotografía. Al señalar que se trata de sacar el mayor provecho a la técnica digital, el prestigiado fotógrafo explicó que si bien se tiene una herramienta diferente con lo digital, se debe entender que al final lo que hay que plasmar es una imagen. Presidente por cinco años de la Real Sociedad Fotográfica de España, abundó que hacer parecer una fotografía más bella, más artística y con un mensaje para el público, no depende de la técnica, sino del fotógrafo. Con información de Manuel Bello y Raúl Adorno e imágenes de Jaime López, Notimex.